¡Hola Winnies! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. En el video del día de ahora voy a reaccionar al episodio 8 de Tori36 de los 7 años de amor. Ni Navidad te detiene el video de Winnies. Así que bueno, quiero desearles a todos una muy feliz Navidad. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Así que bueno Winnies, vamos a reaccionar ya. Esto terminó. ¡Wow! Miren, yo no es que estuviera como afligida porque Type al final, Call Me Like a Neckdown, iba a ser golpeado, o sea, porque golpeó al jefe, sino que porque yo sé qué pasa después. ¡Oh my God! Esta persona no tenía por qué meterse. La peor es que lo pone a hacer el trabajo de él y todavía lo insulta. Ese tipo de jefe, Dios. ¿Saben que no tiene nada de malo? Porque no está dentro del hospital y no está en horas laborales. Mientras no estemos en horas laborales, dentro de nuestro lugar de trabajo, nosotros somos personas con vidas propias y también con derecho a expresar nuestro amor de forma respetuosa. Y no estaban haciendo nada malo, solo se estaban besando. Me caen malos estos dos de atrás que están como... ¡Me molestan! Explotan, no por él, sino que por Tan. Merecido se lo tenía, está muy suave, le golpeaba. Nunca insultes a mi hombre, por primera vez Type demuestra. Le dijo, hijo de... Miren el que hizo que Type terminara en esas circunstancias, no fue el mismo Type. O sea, estuvo con un jefe que lo pasaba insultando, lo pasaba denigrando, le pasaba haciendo uso de poder, que eso está incorrecto. Y al final insulta a su familia y se mete con su vida personal. Obviamente iba a terminar en algo así. No es que esté costificando a Type, porque Type es muy explosivo y eso ya lo sabemos. Pero uno tiene límites y este señor los pasó. O sea... Había grabado y de nada no me di cuenta que mi teléfono se quedó sin espacio. Así que bueno, me quedé aquí y ya no puedo. Me está gustando como el capítulo, en serio. Ah... Un... 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 Ay, tiene a Type con un corazón Ay, lloro ¿Lloro? ¿En serio lloro? Ay, tiene a Type con un corazón 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 ¿Quién es ese amigo? Está borracho No estoy pensando Eso Está borrachito Y le va a causar un problema Tarn Escucho eso Está celoso Definitivamente está Fiat Tienes que rendirte Lo está acosando No, demasiado So much Creo que Fiat Debe entender que C-Type no le dice nada Realmente no está interesado en él Entender una amistad Nada más que algo profesional My partner Lo ha acosado hasta su propia casa Demasiado No, no No, no No se das Type no se das Type no se das Fiat Fiat no tiene buenas intenciones No tiene buenas intenciones Es lo peor Sí, pero no le gustas No le gustas No le gustas Why you are telling me this Sí I just want to let you know That I love many people With the same preference Sí, no significa que le gustas No, definitely a quadro Qué descaro Hoy lo hizo porque Es profesional No, death No, death abusivo no sabéis, qué fiel quiero que me caiga más pero no, o sea, entre sí no, a ustedes les pasa lo mismo está muy celoso y vas a seguir sin novio hay uno fiat y se llama Leo deja en paz a Ty ¿qué le importa? ¿de verdad qué le importa? lo peor creo que está siendo demasiado inocente ¿ya se dio cuenta o no sé qué pasa? ya, cute Ay no, viene el drama Obviamente yo también Me voy, así es Oh por Dios Ah bueno Pero no ha pasado lo del libro todavía Oh por Dios ¿Qué pasa? Ay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué esa reacción? Oh lo extrañaba Ay no pasó nada malo Qué bueno Capítulo de Navidad Ay no está buscando los anillos Ay no Ok ¿Qué, qué, 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 qué Winis Pues qué buen capítulo para Navidad O sea yo creí que iba a terminar llorando Pero gracias a Dios no Pero bueno Winis Eso es todo por este video Díganme que les gustó el episodio Me gustó como terminó Qué bonito Pero bueno Pero bueno el otro viernes va a haber Hoy sí drama I'm fine Así que bueno Espero que les haya gustado este video No olviden Suscribirte a mi canal Todo el contenido Ver el chito Yo soy Pimaho Y nos vemos En el próximo video Bye Feliz Navidad Próspero año Felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Y ahorita voy a ir a ver Banana Fish Para seguir deprimiendo Y ahorita voy a ir a ver